Pero vamos a ver algunos temas que están complicando a la región, precisamente tiene que ver con el turismo, el comercio, por esta pandemia que los ha dejado varados en una situación bastante complicada y que hasta al parecer no hay un escenario muy positivo. Estamos para eso junto a Aníbal Gutiérrez, el representante de esta mesa de comercio y turismo que se está trabajando en la zona. Saludarlo primero y comentarnos respecto a esta solicitud que ustedes le han hecho al mundo parlamentario, un petitorio para apoyar en este nefasto escenario a las pymes y a empresas del rubro. Sí, mira, si me permite yo quisiera empezar esta entrevista con un agradecimiento a los presidentes, a los 42 presidentes de todas las cámaras de comercio y turismo de la nueva región que nos están apoyando en esta mesa. También a los integrantes de la mesa, son cuatro personas más que me acompañan, a nuestro staff que lo componen, contadores, abogados, diseñadores gráficos, periodistas. Yo soy la cara visible de un tremendo trabajo que se ha hecho y se está realizando con esta mesa. Así que un agradecimiento para todos ellos. Bueno, contarnos respecto a este petitorio que tiene algunos puntos que son de gran importancia para poder mantenerse y surgir nuevamente dentro de esta cara. Sí, nosotros hemos confeccionado un petitorio de 28 puntos, 29, sagrado 1, para poder ir en apoyo, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que en este momento están pasando por un aprieto inmenso. Hemos también pedido la colaboración de la bancada transversal de los diputados, los que nos han recibido, también quiero agradecerles a ellos, a la parte gubernamental, las seremías que también nos han ayudado. Es decir, se está conformando un grupo bastante grande como para defender los derechos de la nueva región. Y este petitorio surge a raíz de las ideas que vienen desde la base. Nosotros estamos siempre abiertos a retroalimentarnos con las cosas que nos piden ellos. Entonces, creemos que es un petitorio amplio y que va directamente a la ayuda directa de lo que son los pequeños y medianos empresarios. ¿Y cómo están estos puntos? A ver, lo más importante que nos pueda... Tenemos subsidios, por ejemplo, a lo básico, que es la luz, el agua, el gas, los créditos blandos que puedan surgir para hacer flujos de casa y poder reactivarse. Tenemos también, hemos solicitado la rebaja del IVA, que es algo un poco mayor, pero también lo estamos solicitando. Entendemos que el esfuerzo que ha hecho el gobierno es poco. Creo que el gobierno tiene que abrir su billetera un poco más. Estamos con un PIB de gasto del 7 o 8% cuando los otros países están en el 15%. Entonces, nosotros creemos que necesitamos más ayuda en la novena región porque somos una de las regiones más pobres. Por lo tanto, necesitamos y tenemos que tener esta ayuda lo más pronto posible. Las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar dos o tres meses más. Es demasiado el apuro que se tiene en este momento. Entonces, los créditos que se han bajado no llegan a todos. Hay algunos, sí, qué sé yo, Cercotec, pero no llega a toda la gente. Es mucho lo postulante y poco el dinero. ¿Cómo fue recibido este petitorio por parte de los parlamentarios? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Hay alguna fecha tentativa para poder entregar alguna respuesta a estos 29? Mira, fue excelente porque ellos se pusieron inmediatamente a disposición de la mesa. Entonces, empezamos a trabajar juntos. Estamos consensuando algunos puntos que son más relevantes para presentarlos a nivel Congreso, a nivel de gobierno central. Entonces, en ese trabajo estamos. Tenemos una próxima reunión con ellos para definir qué puntos podemos solucionar en la región. A corto plazo. A corto plazo porque no tenemos tiempo. Y qué puntos a un poco más largo plazo que se tienen que ver a nivel del gobierno central. ¿Cuál es de los a corto plazo y los medianos y largos plazos? ¿Los que ustedes creen que son más importantes dentro de los tiempos? La ayuda inmediata, directa. Es decir, todo lo que es impuesto o aplazarlo o subsidiarlo de alguna forma para que la gente pueda tener un desagogo. La gente ahora no puede pagar, no tiene flujo de caja, no hay movimiento. El comercio está, entre comillas, funcionando. La hotelería, en cero. Solamente dos hoteles que tenemos afectados a la parte de sanidad, pero el resto está con todas sus puertas cerradas. Entonces, necesitamos inmediatamente, sobre todo, el tema de impuestos, que es lo que nos aboga. Tesorería, impuestos internos, pagos patentes. Todas esas cosas que van directamente en ayuda de todos los adversarios. Ya las largas que necesitan un poco más de tiempo. Una polarización. Nosotros estamos pidiendo la rebaja del IVA en un porcentaje que sea interesante para todos. ¿Cuál se queda el presupuesto? Por 24. Mira, tomando a nivel incluso mundial, Alemania acaba de bajar el IVA del 18 al 16 por 24 veces. Nosotros pedimos, ojalá, la mitad y 24 veces. Porque eso sería una ayuda importante. Pero, como te digo, eso es a largo plazo. Ahora, también quería hacerle una consulta. Ustedes están en bastantes áreas, ¿cierto? Nosotros hemos entregado al público que nos ve que hay protocolos para los restaurantes, por decirlo. En el turismo se maneja mucho el restaurante. ¿Qué les parece estos protocolos que han recibido, que pueden atender bajo ciertas normativas? ¿Está en conocimiento de eso? Sí. Hace poco bajaron los protocolos de hotelería, restaurantes. Precisamente por estos protocolos, que también van a tener un gasto. Porque en los restaurantes en especial hay que hacer reformas. Hay que tener habilitaciones diferentes para la gente que asista al restaurant. Pero, además, se van a reducir, yo creo que a un tercio la capacidad. Si un restaurante tenía 30 personas, iba a ser un tercio, que a lo mejor no es viable, ni siquiera económicamente, para que se pueda reactivar. Además, estamos pidiendo también que los protocolos sean visados por Minsal. Es decir, que vengan con un respaldo de Minsal. Porque eso creo que va a ser un buen argumento de venta en el futuro. Ahora bien, esperan entonces esta respuesta, hacer el llamado también al mundo parlamentario a que puedan entregar esta información lo antes posible. Porque sabemos que estamos en una pandemia, es complicado el escenario. No hay ventas, no hay flujo caja, pero hay trabajadores que necesitan el sueldo para poder mantener sus familias. Por supuesto, los problemas que hemos tenido con la cuarentena, pasa eso, la gente tiene que salir a buscar su sustento. Pero, además, yo quería aprovechar la instancia para hacer un llamado a nuestros senadores, para que también nos apoyen, para que a lo mejor se agrupen también en una bancada transversal y tengamos el apoyo de ellos también, para que la novena región, la región de la Bucanía, tenga realmente un peso específico bastante grande para que nos puedan escuchar en el gobierno central. Porque de eso se trata esto, yo creo que nosotros, en el ADN de esta mesa está a ayudar a la novena región, a ayudar a todos nuestros comerciantes, a todo el turismo. Es decir, que una vez por todas nos pongamos de acuerdo y salgamos con una región de la Bucanía compacta, político, comercio, gobierno, y que la nueva región sea realmente escuchada y sea satada con... nosotros tenemos que tener un tratamiento especial en la novena región. Las cosas que suceden en la novena región no suceden en nuestras regiones. Estamos siempre con problemas internos y con divisiones que llevan al desgaste y no avanzamos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado de esta mesa a la unión transversal de todos. Todos estamos viviendo acá y todos. Tenemos inmensas riquezas naturales, tenemos un montón de cosas para explotar, pero no avanzamos porque no nos hemos unido. Esta mesa humildemente quiere llamar a todos los habitantes de la novena región que se una a esta cruzada porque estamos defendiendo a lo nuestro. 29 puntos entonces que está solicitando esta mesa de trabajo, comercio, donde se agrupa el comercio, el turismo, ¿cierto?, que mueve la región de la Bucanía, sobre todo en épocas estivales, una época estival que aún no se sabe cómo se viene. Va a haber buen tiempo, pero vamos a tener la posibilidad de poder recibir al turismo, recibir al turista, atender en restaurantes, en hoteles, se nos viene el eclipse. Entonces, tampoco hay problemas ahí, no hay mucha información. Sí, nosotros teníamos una alta expectativa con el tema del turismo. Ahora no sabemos cuándo termina esto. Por eso nosotros internamente insistimos en que los protocolos se bajaran rápido para ir preparándonos para cuando se abra, para saber cómo vamos a recibir a nuestros turistas, cómo va a ser la atención, cómo va a ser el protocolo de recibimiento, sobre todo la parte de sanidad, seguridad. Tenemos que estar preparados. No sé si vendrá tanta gente como comenzamos. Creo que va a ser un poco interno el eclipse y han bajado un poco las expectativas, pero tenemos que estar preparados. Y en eso estamos nosotros, con esta mesa, tratando de que el comercio esté a la altura, de que las hotelerías, restaurantes, también a la altura. Estamos mirando mucho al exterior cómo se están manejando los que ya están saliendo de esta pandemia, a ver cómo están haciendo con el turismo, qué medidas están tomando, qué protocolos. Todo eso es importante como insumo para que nosotros podamos tener nuestra nueva región en un nivel que es el que tenemos que tener siempre. Entonces, los tiempos se acortan y la pandemia no nos deja. Bueno, esperemos tener nuevas noticias, buenas noticias en esta área, Aníbal, para que podamos entregarla a quienes nos ven todos los días por promedio. Yo creo, digo siempre, que nosotros tenemos que hacer nuestro destino. Si nosotros no hacemos nada y nos quedamos esperando, creo que no vamos a avanzar. Es por eso que esta mesa tiene la firme intención de seguir trabajando, de seguir aportando, de seguir escuchando, sobre todo a nuestras bases, para que en conjunto podamos levantar nuestra querida región de la localidad. Bien, 29 puntos entonces que estaremos pendientes a cómo se irán resolviendo durante estos próximos días. Si hay buenas noticias, como siempre estaremos entregándoselas a todos ustedes por las pantallas de UFRO Medios, UFRO Visión también, Miguel Ángel.